Un juzgado de Zaragoza acaba de condenar al Banco Sabadell por vincular sus seguros a las hipotecas que concedía. Una sentencia motivada por una demanda realizada por un consumidor en la que se solicitaba que se declarase nula la cláusula sobre la variabilidad del tipo de interés por ser abusiva al imponer contratación de seguros. Concretamente ha sido el juzgado de primera instancia número 12 de Zaragoza el que ha obligado a la entidad bancaria a anular por prácticas abusivas un seguro de vida y otro de protección de pagos que fueron vinculados a la contratación de un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda. En dicha sentencia el titular del juzgado considera que la entidad incumplió una normativa comunitaria ya que está constatado que si el cliente quería beneficiarse de las bonificaciones existía la obligación de contratar los seguros a través del banco. El demandante aseguraba que eran contratos impuestos y vinculados al préstamo hipotecario que interesaban exclusivamente al banco como beneficiario del seguro por el 100% del débito del préstamo con sociedades de su mismo grupo. De esta forma la entidad conseguía suscripciones y cobros de elevadas primas y el prestatario quedaba relegado a la condición de mero asegurado. Por todo ello el juez acaba de condenar al banco a devolver la prima abonada más los intereses del contrato del seguro de vida y del seguro de protección de pagos así como las costas.